Como un triunfo irreversible, catalogan el resultado del PREP que da la ventaja de 4% a Marta Erika Alonso, abanderada la coalición por Puebla al Frente. Así lo indicó Max Cortázar, vocero de la campaña, quien aseguró que se trató de una contienda cerrada, pero que al final les favoreció. Sepan que en este gobierno cabemos todos y en este nuevo gobierno que va a encabezar Marta Erika vamos a caber todos. Consideró importante agradecer el voto a quienes decidieron por su proyecto y refrendaron su compromiso con quienes no lo hicieron de esa forma. Hoy tenemos ya en un 97, 98% del PREP que nos da una ventaja de 4 puntos que es totalmente irreversible, a lo mismo que ayer en la noche el que entró en el conteo rápido. Explicaron que recorrieron más de 115 municipios, le agradecieron el voto a su favor y se comprometieron a apostarle a sanar diferencias. Se dijeron respetuosos de la ley y lamentaron las acciones en consecuencia por el candidato Luis Miguel Barbosa según sus propias declaraciones. En cámara Luis Antonio Hernández, Héctor Rangel, Noticieros Televisa.